A ver, escuché un ruido muy fuerte. ¡No! ¿Qué pasó aquí? Se me cayeron todas las tortugas. ¡Ah, su me... ¡Ándale! Acá está el shelf. ¿Cómo rodó hasta acá? Y este, ya sabía. Y este de aquí, este está a punto de caerse también. Entonces, vamos a tener que reparar esto. Porque si no, va a suceder otro de estos accidentes. ¡Chin! Espero que nada se haya quebrado porque... Este parece que... Ah, no, es que está muy chaparrado. Así parecía que le faltaba la cabeza. ¡Wow! Este de aquí está. Hay que cuidarlos. Y aquí está. No, vamos a ver. ¡Gracias! No, vamos a ver.